Qué tal amigos, el día de hoy les voy a hacer el servicio de los 80.000 kilómetros Primero voy a empezar con el cambio de aceite, ya se la saben Quitamos el tapón donde llenan el aceite Para que no agarre aire a la hora de quitar el tornillo Para drenar el aceite Con un dado de 17 milímetros Enflojamos Ahí está Este aceite lo dejé 6.000 kilómetros o un poco más Ahí lo vamos a dejar drenando En lo que cambiamos lo demás Ahora lo que voy a hacer es quitar el asiento Con la llave al lado derecho Y ya sale el asiento Aquí está el filtro que nos llegó Se lo vamos a cambiar Esto es bien importante que se lo cambien Mínimo, mínimo Una sopleteada Porque recuerden que Todo el polvito Es como una arenilla Que esa arena se va Para el cilindro, el pistón Siendo que tenga un desgaste prematuro Y no queremos que pase eso Queremos que nos dure mucho, mucho tiempo la moto Ahora sí, ya que quitamos el exceso de tierra Vamos a quitar estos cuatro tornillos Con un desarmador estrella Aquí podemos ver La diferencia entre el filtro viejo Y el filtro nuevo Por aquí entra el aire Y aquí sale el aire filtrado Si se fijan Ya ocupaba cambio Ya se ve Muy muy sucio Ya lo sentamos aquí Eso sería todo Pues le vamos a poner la tapa Ponemos los cuatro tornillos Y eso sería todo Para el cambio de filtro Bueno, ahora lo que voy a hacer Es cambiar el filtro de gasolina Este yo lo cambio cada Seis mil kilómetros Para evitar que Pasen impurezas al carburador Hay que cerrar primero la llave de paso Aquí si se fijan Aquí en esta posición Donde marca la flechita Aquí marca cerrado Entonces ya que hayan cerrado Su llave de paso Ahora sí toca Quitar estas abrazaderas Para poder Desconectar la manguera Si se fijan Aquí ya Conecté primero La manguera Que va para el carburador Este es el sentido Del filtro De hecho aquí tiene una marca No sé si se alcanza a ver Una flechita Que marca el sentido De donde entra la gasolina Y sale por acá Aquí ya el momento De desconectar la manguera La gasolina que tiene Aquí dentro Se va a empezar a tirar Porque crea como un vacío Entonces aquí ponen algo abajo Un trapo Para que no hagan un mugrero Algo que les recomiendo hacer Es que cuando los desconecten Verifiquen que las mangueras No tengan Partidas Si tienen partidas Yo sugiero Recortar la manguera Para que Donde esté partida la manguera No se recorra Hacia adentro En este caso Las mangueras están en buen estado Entonces no hubo necesidad De recortar Y ahí quedó ya Cambiado El filtro de gasolina Esta gomita Es para Gancharlo Debajo del tanque Para que no ande Este Suelto Pero A mi no No me da ninguna molestia Entonces Así lo dejo yo Y listo Ya pueden abrir Su llave de paso Para que Cuando arranquen la moto Empiece a Hacer succión Y empiece a pasar la gasolina Y empiece a bajar la gasolina Hacia el carburador Ahora toca quitar el filtro de aceite Este Esperé que se me juntaran algunas cosas Para poder Hacer un pedido Por la página directa De Refacciones de Itálica Al fin pude conseguir Este empaque Porque si se fijan Ya estaba La que tenía La que tiene Ya está muy aplanado El empaque Entonces ya empezaba A fugar aceite Y este pues no va tan apretado De hecho Muchos lo que hacen Para evitar Que se les empiece a tirar aceite Es apretarle más Pero ese es Un grave error Porque Recuerden que Estas roscas Son muy finas Y si le aprietan de más Se barren Entonces No llevan tanto apriete Para eso son los O-rings Entonces Vamos a aprovechar Para cambiar el filtro Y este empaque Ahora con un dado De 8 milímetros Vamos a quitar Estos tres tornillos No olviden poner Algún papel O periódico O algo Para que no se les manche No se les escurra Ahí el aceite Ahí ya vamos a quitar La tapa ¿Se fijan? Ahí está escurriendo el aceite Y si ponen atención Está bien bien Aplanado Lo ring Esto se recomienda Cambiarlo Cuando vean Que ya está Muy muy aplanada Aquí ya lo vamos a dejar Escurriendo Y vamos a quitar El filtro Voy a hacer Con un desarmador Unas pinzas Yo en este caso Lo hago con el dedo Si se fijan Ahí ya salió Se puede ver el aceite Ya que escurrió Lo que tenía que escurrir Ahora si le damos Con un trapo Para quitar Todo el aceite viejo El aceite quemado Antes de poner El filtro nuevo Yo recomiendo Mucho estas servilletas Azules Se me hacen bien prácticas Porque limpian Muy bien Absorben Muy muy bien Y no dejan Nada de pelusa ¿Se fijan? Ahí ya quedó Y ahora si ya Podemos Poner El filtro Con la posición De este hueco Hacia afuera Para que entre la tapa Recuerden que la tapa Tiene un piquito Aquí ya cambie El o-ring Si se fijan Como sobresale La liga Ahí si Ahora si Va a ser su función De sellar La tapa Y ahora si Aquí tiene sus guías Y ya podemos poner La tapa Yo le unto Tantito aceite Para que no No se reseque Y no se Llegue a pegar A la hora De volverlo a quitar Para el próximo servicio Ahí lo ponemos Y ya quedó Y a la hora De ponerlo Recuerden que El tornillo Chiquito Va de este lado Donde no lleva La guía Y los otros Dos largos Van aquí Uno arriba Y uno acá abajo Ya lo apretamos No tan apretado A lo mucho Unos 10 Newton metro Y ahí quedó Bueno pues Después de que Ya cambiamos El filtro Ya debió salir Todo el aceite Que tenía que salir Ya quitamos Aquí Lo último Que queda de aceite Para poner el tapón Lo ponemos con la mano Para asegurarnos De que no entre Enroscado Y echar a perder La rosca Y listo Y apretamos Este no va tan Apretado Yo siempre Lo he apretado A 18 Newton metro Aquí estoy usando El torquímetro Y ahí se va a escuchar Ahí quedó Eso sería todo Y ahora si Le podemos poner El aceite nuevo Cuando cambio El filtro Le echo Aproximadamente Un litro Doscientos mililitros Aproximadamente Y como quiera Va checando La varilla Para checar El nivel Aquí recuerden Que para checar El aceite Se limpia Y nada más Se pone al llegue Yo le doy vuelta En sentido contrario Para que le doy vuelta A todo A la varilla Aquí estamos checando Y vemos que está a nivel Se fijan Ahí ya quedó Le puse Un litro Doscientos Y eso sería Todo en cuestión Del cambio de aceite Un litro Un litro